Junto a la orilla del mar Un beso quiero de ti Al atardecer junto al mar Quedarnos juntos solo un besito Solo eso quiero pedirte ya Un beso quiero de ti Tomar tu mano y andar Y yo solito salado junto Yo quiero, quiero quererte más Yo quiero que me digas la verdad A veces te veo pasar Es tu mirada más tan hermosa Que yo te quiero preguntar Es que ya no puedo ocultar Me gustas tanto es la verdad Me tienes loco, todo loquito Porque yo muero es la verdad Besar tu boquita y decirte mi amor Decir que eres tú mi bien Mi beso de amor Un beso de bien Es lo que quiero robarte Contativo Yo te prometo que siempre seré Un tropador que por amor Lucharás siempre por enamorarte Y por tener tu corazón Solo te pido que siempre mi amor Sea sincera corazón Nunca me engañes Nunca me mientas Siempre cuida nuestro amor Besar tu boquita Y decirte mi amor Decir que eres tú mi bien Mi beso de amor Un beso de bien Es lo que quiero robarte Un beso quiero de ti Al atardecer junto al mar Quedarnos juntos Solo un besito Solo eso quiero Pedirte ya Un beso quiero de ti Toma tu mano y andar Y yo solito Salado juntos Yo quiero, quiero quererte más Un beso quiero de ti A la tardecer junto al mar Quedarnos juntos Solo un besito Solo eso quiero pedirte ya Un beso quiero de ti Toma tu mano y andar Y yo solito Salado juntos Yo quiero, quiero quererte más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!